Duelo de montañeros en el festival Rey de Reyes del año 2000. Tutti Frutti y Gelatina empezaron a hablar del machete, la peinilla que llamamos los artioqueños. Pero Tutti Frutti se equivocó en un numerito. Gelatina inmediatamente, con su ingenio, lo corrigió. Son cuatro, entonces no las sabes y no has boleado peinilla porque es que son treinta y tres.